¿Qué onda amigos de Skabiche? ¿Cómo están? Yo soy Brian Y yo soy Evi Y el día de hoy les tenemos una nueva sección en el canal Esto se llama competencias Y los primeros invitados son los rulés Con Consome Es su Consome Consome básicamente es la estrella de este video Nos trajeron hasta acá por el perrito Ni siquiera sé quién eres Porque es nuestra primera emisión de estas competencias Tú tranquilo Mira los primeros siempre serán los ganadores Las segundas partes nunca son buenas O por lo menos eso dicen Ya se aventó como tres frases icónicas De tía, de señora O sea que el youtuber que siga O el perrito que siga ya a Diego lo mató Y el día de hoy vamos a hacer Tres pruebas cronometradas Ahora solo van a participar Consome y Owen ¿Por qué Consome y Owen? Ellos dos como que se parecen Son parientes, son como primos De hecho ya existe shippeo con Sowen Esto ya es demasiado Pero el día de hoy van a competir ¿Verdad Consome? Voy a ganar perros Vamos a comenzar con la primera prueba Que es velocidad Eso es de aquel lado del estudio Así es que vayamos hasta allá Les voy a explicar Brian y Diego se van a poner de un lado Con Consome y con Owen Y Jorge y yo nos vamos a poner del otro lado A esperarlos Lo que tiene que pasar es que ellos dos Tienen que correr hacia nosotros Y el primero que llegue pues es el que va a ganar Esto es una prueba con cronometro O sea aquí hay un interventor Nada de que ah llegó primero Tenemos la magia de la repetición Con la cámara que desnuda Si quiere quejarse Con su mamá Voto por voto Sí, sí, ya será ahí en los comentarios Cuando salen ¿Alguna duda? No, todo bien Consome esta ¿Ninguna duda? Entrenado para ese tipo de cosas ¿Está entrenado? Por supuesto Que no Owen tampoco Esto es como unas competencias amateosas Exacto Para los matos La verdad es que estamos nerviosos Porque los perritos son medio distraídos Ellos están dispersos Así como DJ Y se van para allá Y así ¿Eh? Eddy, estamos grabando Enséñale un premio a Eddy Vas a ver como voltea Es chistoso porque es panzón Pues que comience la primera prueba Oye, beso Beso de competición Beso de competición Ah, ah, ah Así es Pongan en los comentarios ¿Quién creen que gane El día de hoy Esta competencia Esta es la primera prueba Que gane el mejor, mi hermano ¿Estás listo? Estoy listo En tus marcas ¿Listo? ¡Fuera! ¡Fuera! Toma, toma, toma Toma, toma ¡Cosume! ¡Cosume! Si no cruzó la línea No ha pasado Ven, ven Toma Toma, güey Toma Toma ¡Cosume! ¡Cosume! ¡Vente! ¡Vente! ¡Mira! ¡Cosume! ¡Ven! ¡Cosume! ¡Cosume! Ahí está ¡Ah! Compartan premio ¿Tú no te hiciste para atrás? Porque si me hice Pero de repente se regresó ¡No! ¡Te hubieras hecho para atrás Con el premio! ¡Cosume! Pero aparte Consomé viene por mi premio Le gustan más los premios de Owen que los de nosotros Creo que compré de los baratos, amigo No soy tan caño, soy generoso ¿Quién ganó, señorita interventora? Es lo primero, Consomé Bien hecho, mi hermano, bien hecho Te está hablando que si le das un premio, por favor, al ganador Mira, mira, sí sabe hacer cosas ¡Pau! Se murió, bien hecho A ver, Owen, ven Owen no sabe hacer nada ¡Pau! ¡Perro malo! ¡Malo! Esa es nuestra estrategia, que crean que somos débiles Oye, sí funcionó Sí lo creemos Ahora sí se ven bien débiles todos ¿Quieres que me ponga rudo, eh? ¡Siguiente reto! Es un juguete de destreza en donde aquí adentro Tiene un premio Los perritos con sus patitas van a tener que liberarlo Y el primero que lo logre en el menor tiempo Pues el que gana Como ustedes ganaron, ustedes empiezan la segunda etapa Fíjate, esa regla no me la sabía Sí, mira, está escrito en el Whatsapp que te mandé ahorita Eso es un montón de patarañas Vamos a acatar tus órdenes porque es tu canal y tú mandas Pelón, ya no estás pelón, pero pelón Antes pelón Le vamos a dar a oler el premio que está ahí adentro el primero Consomé Voy a hacer como que lo echo a la cosita este Este artefacto modernísimo de los escabeche Y Consomé le va a pegar y va a obtener el premio Escuchaste, perro tarado Bueno, vamos allá Consomé, huele esto, mijo Lo voy a echar acá Cuidado Fuera Cuidado Consomé Esa comida no es tuya Mira, mira, mira Falla, falla, Consomé No, Consomé, tú no puedes No, tienes que fallar, Consomé Necesita lentes, es un examen para la vista Creo que necesita más que eso ¿Sos tarado? Hijo Pon atención, no me debas quedar mal Allá adentro, aquí Eso, eso Ahí está Salió, cómetelo Salió otro Sí, sí, salió otro ¡Eso! ¡Tiempo! ¿Cuántas horas fueron? Dos días Dos días Ay, no nos fue tan mal Vamos a echar porras ahora Bueno, ahora sí ya me voy a comer No, he tarado el perro Disculpenlo No quiero decir nada porque Owen está igual Owen, ¿estás listo? ¿Estás listo? Ya me quiero ir a casita Mira, Owen, lo que tienes que hacer No hacer lo mismo que Consomé Tienes que ser listo Tienes que ser inteligente Mira, si los vencemos aquí Los vencemos en el juego Ok ¿Entendiste? Entonces, es todo tuyo, ok Bueno, patitas aquí Taco, tu pata Ven, pon la pata aquí ¿Para qué o qué? Ok, no la pongas Dejamos que Owen participe solo Él no es mi hermano, es un ratón Espérame, lo voy a partir Con los dientes Si lo muerdes es más fácil, Brian ¡Qué asco! No ¿Listo? Acá, Owen Mira, aquí ¡Echale, Owen! ¡Eso! ¡Eso! ¡Sos un crack! ¡No sale! ¡No salió! ¡Corre, corre, corre! ¿Por qué tiempo sigue? Por favor, Owen Es igual que les mando dos minutos Mira, Owen muy inteligente El que no es tanto Es su dueño Que lo puso bastante grueso Y por eso no ha salido Yo por eso estoy Owen, Owen Owen está comiendo Owen está comiendo el premio Que estaba ahí De conchomito turno ¡Taco quiere ayudar! ¡Taco quiere ayudar! ¡Eso! ¡Dale de este lado! ¡Owen! ¡Vamos a jugar de este lado! ¡Mira! Es típico que los niños Ellos no hacen lo que quieres Cuando tú lo necesitas ¡Vente, Owen! ¡Ah, está bueno el pasto! El pasto Aquí está, mira ¡Pégale! ¿Cuánto llevamos secretaria De la interventora? ¡Pégale! ¡Corre! Bueno, lo intentamos Aquí ven Aquí están los premios Aquí están, mira Son piedras, Owen Ya para mañana ¡Pégale, pégale, Owen! ¡Eso! 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 ¡Mira, mira, mira! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Sí! ¡Llegamos! ¡Festeja! ¡Llegamos! 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 El tiempo oficial es... ¡No! ¡Llegamos! ¡Ganamos! En sus caras les dijimos Digo Les dijimos que era la técnica Bien hecho Bien hecho Bien hecho, Owen ¡El Pokémon Owen ganó! Obviamente ya ha enfrentado a tipos así Siguiente reto y último El más importante de todos ¡El Rally Canino! El tercer reto van a ser Peleas Caninas No es cierto, no peleen con sus perros Los perros están jugando En ningún momento pelearon Y llegamos al final de esta competencia ¿Cómo se han sentido? Muy bien, amigo Asoleados, todo está perfecto Y los perritos, pues, nos están decepcionando La verdad, pero todo bien Supongo que ese era el panorama Nada se puede poner tan exigente Cuando no han recibido la educación Este Rally Canino consiste en pasar diferentes obstáculos Y, pues, bueno, la idea es que vaya uno con Consomé Ok Corriendo junto con él Y el otro, pues, fomentando O ayudándolo a que pase al otro lado Me gusta la idea Perfecto, perfecto Yo voy a correr por parte de Escabeche Team Jorge va a correr por parte de los rulés ¿Quién sabe qué están haciendo estos bujuelos? Ya se llevan muy bien Se están poniendo de acuerdo Consomé, deja Lo está abrazando Lo está abrazando Pero es la competencia Consomé, está por acá Te juntes con la chuzma ¡Chuzma! 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 Pero algo muy importante es ¿Quién va a comenzar? Un Chinchampú, ¿no? Un Chinchampú Un Piedra Papel o Tijera Un Piedra Papel 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 Ganamos, empiezan ellos Empezamos nosotros Que empiecen ellos Muy bien Desde aquí les echamos por los amigos Vamos a inaugurar esta cosa Por favor Que ganen mejor Acuérdense que el que gane Sumando los tres tiempos De las tres diferentes competencias Pasa a la gran final Esta es la primera etapa Hay una gran final Que próximamente les diremos Cuando serán En qué ciudad Te has preparado toda tu vida para esto, ¿ok? Por favor, sácame de aquí Bien La señal de la interventora En tus marcas Listos Fuera Venga, venga, venga Mira por aquí Mira por aquí Un poco Ya lo decís Ya lo decís Ven oh ween Eso Eso Vente, vente Vámonos Vente, venga Venga, venga Venga ween No pues así no nos va a hacer caso Eso, eso, eso Eso, eso Pasa, pasa Ven, ven, ven No, por ahí no Oh ween, mira El reverso no Toma, ven, ven oh ween Oh ween, oh ween, oh ween, oh ween, oh ween, ven, 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 ven Solta, 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 solta Mira vas a hacer la función Una, dos, tres Solta Corre, 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 corre Ya lo que sigue Oh ween, oh ween Allá, oh ween, ven, corre, ven Corre Ya va Eso Vente, vente Tic-tac, tic-tac Por aquí, eso Por acá Acá mira Mira, 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 mira Ven, ven, ven Eso, eso ween, eso Corre, corre, solta Eso Que crack Eso Oh ween, que crack Corre Listo Ven oh ween No, ya se salió Vente Acá Corre, corre, corre Ven, 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 ven Eso, eso, ven, ven Owen está caminando Ven, 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 ven Vente, vente Ahora, por aquí Salta por ahí Eso Ahora vente Eso, eso, ven Owen Tu puedes Owen, tu puedes Vente, vente Venga, tu puedes Owen Corre, corre, corre Corre, corre, corre Ven, ven, ven Corre, corre, corre Arriba, salta, salta Vente, salta Vente Vente, vente, vente Eso, eso, eso Acá, acá, acá Toca aquí, toca aquí Si Esto fue muy difícil Esto fue más difícil de lo que creí Yo me cansé y eso que yo no hice nada Ok Owen ya fue a hacer del baño a la casita Hicieron muy poquito tiempo mi hermano ¿En serio? Cuatro minutos cincuenta segundos Yo me había emocionado Yo en serio Hicimos un montón de tiempo Quede como un tonto Dejen muy bonitos likes allá abajo por favor Por este esfuerzo físico Ahora sí, vamos con el equipo ganador de este lado ¿Están listos? Estamos más que listos mi hermano Perfecto Conchome, concéntrate por favor Mijo, mijo Concéntrate perro Hemos estado esperando este momento todo el año mi hermano Toda la mañana Todo el año Todo el año Todo el año Que se vea gracias Somos los ganadores Nos vemos en la final Ahorita van a ver ustedes ¿Listo? Vamos a demostrarlo ¿Listo? ¿Listo, Consume? Ven, Consume Eso Vente, por acá Consumito, por aquí Consumito Ahí, ahí, ahí El premio Muy bien, muy bien Pero de este lado Yo le hablo de acá Yo le hablo de acá Consume, vente Mira, mira, mira Vente, vente, vente De este lado Consume Ya se acostó el perro Se acostó pero le está poniendo la carrera Ahora sí, mi hermano ¡Sáltale! ¡Listo! Por acá Por acá Listo, Consume Vente, vente Eso Eso, eso Camina, camina Listo Vámonos Luego lo disfrutas Camina Acá, acá Zig tag, zig tag Listo Por acá, por acá Vente Bájale por ahí Llévate la correda Vente, vente Ya le dio calor Y se queda dentro de los vecinos Que brinque Que brinque Por arriba Por acá, por acá Consume No voy a estar esperando adentro Listo Consume, vente Mira, mira Todavía se puede Ven, córrele, córrele, córrele Mi hermano Córrele Estoy llegando Consume Consume ¿No se quedó? Vente, vente Consume Eso Mira, 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 mira Bien, mi hermano Acarra este Vente, vente Vente, vente Tienes que saltar por aquí Aquí Por aquí Salta Sigue la cámara Tienes que saltar, vente Mira, mira La patita Así Eso Ay, qué rico Y luego Acá dentro Acá, Consume Vente Vente Mira, vente Hola Ven, ven Consume, Consume Métalo Métalo No 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 Listo Espera Por allá ¿Listo? Por acá Vente Vente, vente Vamos Salta Salta Si se puede Mente Suéltalo Ven Eso Aquí Métalo Consume No Consume ¡Corre! ¡Corre! ¡Que toque ahí! ¡Listo! ¡La meta! ¡Meta! ¡Tiene el tiempo! Hay que ver las penalizaciones. ¡Funcionó! ¡Nuestro estacionista! ¿Lo mandaron llamar? Con un siluato especial. Vamos a esperar el resultado de la jueza. ¿Y el perro? ¡Conchomé! ¡Ah, está dentro de la casita! ¡Ya tiene calor! ¡Se acabó el juego! ¿Qué haces ahí? ¡Vámonos! Bueno, ya veremos qué dice la jueza. ¡Jueza! ¡Vámonos a refrescar porque esto está muy caluroso! ¡Esto está muy cansado, ¿verdad? ¡Estoy muy cansado! ¿Qué pasó? ¡Casi me arranca el dedo el perro! ¡Perdóname! ¿En qué estabas? Vamos a hidratarnos porque ya no sabemos qué estamos diciendo. ¡Vámonos! ¡Vamos por agua! ¡Venganse! Volvemos con los resultados finales. ¡Taco, vamos! ¡Ya es el final! ¡Taco, no descansas! ¡Tú ni competiste! ¡Taco! ¡Tú ni competiste! ¡No sos payaso! ¡Vente! ¡Vente! ¡Eso! ¡Estoy nervioso por este resultado, mi hermano! Llegó el momento de decir quién fue el ganador del día de hoy. Para dar este veredicto fue la suma de las tres competencias, la suma de tiempo. De velocidad, de destreza y el circuito. El circuito. El rally. El ganador es... ¡Consomer! ¡Consomer! ¡Tiene hecho, mi hermano! ¡Tiene hecho, mi hermano! ¡No, no! Muy bien, voltea la cámara. Amigo, fue legal. Agradece a tu público. Gracias a todos los que me apoyaron y confiaron en mí, los amo perros. Nos ganaron en nuestra propia competencia. En nuestro propio dueño. ¡Soy una vergüenza de mi especie! De modo, así es la vida. Voten por Consomer aquí en los comentarios, ¿verdad? Que él tiene que ganar estas competencias, así todos los que duren. Consomer tiene que ser el ganador. Así es, voten al número asterisco en el 7000. Oigan, oigan. Escabeches, no nos han dicho cuál es el premio final. El premio final todavía no se decide. Es hasta que ganes la gran final, mi hermano. Y recordando que las competencias no solamente son para perros, sino para todo tipo de mascotas. De haber sabido, la próxima vez puedo concursar con Jorge. Oye, qué animal. Qué chistoso. Imbécil, ¿te crees muy gracioso? Pero muchas gracias a Montezur por dejarnos grabar en sus bellas instalaciones. De verdad, son buenísima onda. Aquí abajo en la cajita de descripción les vamos a dejar su ubicación y sus redes sociales para que vayan y lo sigan. También les vamos a dejar el canal de nuestros amigos Los Rulés. ¡Yay! Para que vayan y se suscriban. Oigan, si no están suscritos a este canal, suscríbanse, por favor. Aquí está apareciendo el botón para que vayan y se suscriban. El último video. Estas fueron las competencias, primera edición. Yo soy Eddie Descabeche. Yo soy Brian Descabeche. Yo soy Jorge Ansaldo de Los Rulés. Yo soy Diego Cárdenas. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Chau!